En 1947, los comunistas entraron al país de Rumanía. Ellos trataron de organizar todas las iglesias y colocarlas bajo el control del comunismo. Y casi todos los pastores y también sacerdotes de las iglesias estuvieron de acuerdo en trabajar conjuntamente con el Partido Comunista. Pero hubo unos pocos entre ellos que decidieron no trabajar con el Partido Comunista porque, decían, este sistema es anti-Dios. Uno de estos pastores era el pastor luterano y junto a su esposa, de apellido Wartbrand. En una gran convención, él se paró y dijo, nosotros no podemos sacrificar nuestra conciencia. Y hubo muchos aplausos, pero lo que le esperaba a aquellos quienes se oponían al comunismo era prisión. Él fue llevado a la cárcel, fue arrestado. Él fue llevado a un lugar lleno de clavos. Era un lugar muy, muy pequeño, lo suficiente para que él estuviera ahí de pie. Y tenía que estar allí de pie por varios días. Porque él no podía ni siquiera doblar sus piernas. Los primeros tres años de su prisión fue en confinamiento solitario. Ellos abrierían una pequeña ventanita y verían. Y cada vez que ellos veían por esa ventanita que él estaba arrodillado orando, le pegaban. Y le pegaban sin misericordia en sus pies. Hasta que sus pies estaban totalmente ensangretados y quebrantados. Y esto ocurrió por años. Y un día él le dijo a un compañero de prisión, le dije, bueno, he hecho un negocio con el guardia. Y él dijo, ¿cómo? ¿Hiciste un negocio? ¿Cuál es el negocio que hiciste? Dice, yo voy a continuar orando y él va a continuar pegando. ¿Qué tipo de negocio es ese? Porque yo no voy a dejar de orar. Una vez el guardia vino apurado, lo vio airado, porque estaba orando. Y le dijo, ¿por qué sigues orando? Tu familia está en prisión. Has perdido todo. Se te pega todos los días, casi no puedes caminar. Y él dijo, Yo he estado orando por usted, Señor. Y el guardia no lo podía creer, sus ojos abiertos. Decía, ¿qué? ¿Este prisionero está orando por mí? Y el Señor nos ha dicho que debemos orar por nuestros enemigos. Y este pastor, Pastor Richard Wurmbrand, estuvo en prisión por 14 años. Él escribió un libro torturado por Cristo. Eventualmente, cuando lo dejaron libre, después de un tiempo, lo pusieron en la cárcel otra vez. Y eventualmente, gracias a la intervención de algunas organizaciones de los Estados Unidos, ellos negociaron la salida del Pastor Wurmbrand y fue enviado allí. Y allí, él fundó la organización La Voz de los Mártires. Cada semana, yo recibo mensajes de La Voz de los Mártires de los cristianos que están siendo martirados o perseguidos en diferentes países hoy. Y cada semana, yo recibo mensajes, precisamente de esta organización, La Voz de los Mártires, donde se cuenta la historia de cristianos quienes son perseguidos alrededor del mundo. Él y su esposa ya han fallecido. Pero esa obra de la familia Wurmbrand continúa. Yo he sido secuestrado. Yo he sido acusado falsamente. También he ido a prisión. He sido también asaltado y golpeado por los asaltantes. Un ángel me rescató dos veces de la muerte. Y usted puede leer esta historia por usted mismo. Y usted puede adquirir este libro. Lo puede descargar gratuitamente. Allí tiene la dirección, el enlace. Y se encuentra en diferentes idiomas. Ahora, yo nunca he sido torturado por mi fe. Ahora sí he hallado que en cada situación difícil en la que me he encontrado, he sentido la presencia de Dios. Y yo sé que cualquier cosa que ocurra en el futuro, Dios no te abandonará. Yo fui secuestrado en México y yo sentí la presencia de Dios. Yo fui también golpeado por una banda de maleantes en Perú. También fui asaltado a punta de pistola en Lima, Perú. Y yo sentí la presencia de Dios. En Guyana también se me fui apaleado. Y mi cabeza estaba toda hinchada. Y de hecho conmigo estaba mi hija Katie que está aquí con nosotros. Ellos trataron de agarrarla por el cuello y llevarla. Pero yo agarré la pierna de ella. Para que ellos no se la llevaran. Yo tenía un maletín en mi mano. Y en ese maletín se encontraban los diezmos que yo había recogido de las iglesias de diferentes comunidades. Y yo lo estaba llevando a la misión, a la asociación. Ahora, ellos estaban tratando de abrirme la mano, donde tenía el maletín, pero no podían. Y mientras, me estaban golpeando en la cabeza. Y con la otra mano yo estaba agarrando la pierna de mi hija. Y yo no podía protegerme a mí mismo. Estaba agarrando las dos cosas. Y ellos, con palos, siguieron apaleándome en la cabeza. Yo solamente pude gritar para que me ayudaran. Ahora, de repente, un auto vino y encendió las luces justamente donde estaban ellos. Y ellos salieron corriendo. Y nunca pudieron sacar nada. Yo tuve que hacerme una radiografía, pero afortunadamente no tuve ninguna fractura. Y cuando hicimos el reporte policial, porque la policía nos llevó a la estación de policía, nosotros pasamos y manejamos justo donde se encontraban los dos asaltantes. Y yo les dije, estos son los dos hombres, estos fueron los que lo hicieron. Y en el Caribe decimos, estos me estaban dando vueltas. Esa expresión solamente se entiende en el Caribe. Pero significa eso, me estaban dando vueltas. Y ellos, pues, agarraron a estos caballeros y los colocaron en prisión. Yo no sufrí como el pastor Richard Wurmbrand. Pero yo puedo asegurarles que la promesa es correcta. En Hebreos 13, 5, dice, Dios ha dicho, No te desampararé, ni te dejaré. Esa es una declaración cierta. Usted puede contar que Dios va a estar con usted en todas sus dificultades. En mi bolsillo, Yo tengo conmigo un pequeño cajita de plástico. Y está lleno de puros chips. Estas son tarjetas, bien pequeñitas, de estas SD cards. Y usted quizás no la puede ver aún en la cámara. Pero estas se encuentran en su teléfono, digamos. Estas encajan en su teléfono. Ahora, en cada tarjetita de esta hay 32 billones de bytes. 32 gigabytes. En este pequeño chip, Están cinco libros. Está el conflicto de los siglos, está el deseado de toda la gente, está la patriarca y profetas. Camino a Cristo. También tengo allí el ministerio de curación. Tengo camino a Cristo. Y la Biblia en audio. Además de eso, tengo aquí todo el himnario adventista. Lo tengo en video y con música más. Y también tengo 300 historias bíblicas. Y también tengo todo un set de videos sobre héroes de la fe. Y estos, yo comparto esto con algunas familias para que puedan tenerlo y compartirlo con sus hijos. En vez de jugar juegos en el teléfono, ellos pueden escuchar estas historias. Ellos pueden escuchar la Biblia. Ellos pueden cantar himnos. Tenemos que usar la tecnología de hoy día. Cada oportunidad que usted tenga, comparta a Cristo. Pero ¿qué podemos aprender de países donde ha habido persecución? O donde hay persecución actualmente. Porque esto va a venir a ti algún día. Nosotros podemos aprender lo siguiente. La gran mayoría de las personas van a ceder ante la presión y van a ceder. La mayoría de los miembros de iglesias van a desaparecer. Ya no van a ser miembros de iglesias. Y no importa si usted cree, no, yo soy firme. Eso no importa. Eso se mantiene hasta que llega la persecución. Y de hecho, usted ni siquiera tiene que sufrir la persecución per se. Sencillamente que se le amenace es suficiente para que muchos cedan. Y fíjense, hoy día, hay gente, por ejemplo, que se le dice, si no tomas esta inyección, no vas a comprar ni vender ni vas a poder ir a la tienda. No es algo que ni siquiera se requiere por ley. Y ya la gente está cediendo. Aunque está claro que esa inyección puede matarle. No es para su bien. Va a debilitar su mecanismo de defensa. Puede de repente esterilizarlo. Y va a ser aún más susceptible para enfermedades futuras. Usted, de repente, puede tener una consecuencia inmediata que lo deje en cama. Pero no hay ley en este país, hasta ese momento, que haga que la gente tome una inyección. Pero la gente hace fila para tomarlo. Solo ante la posibilidad de que ellos puedan algún día perder ciertos privilegios. Así que si usted es tan débil, de tal sentido que usted no puede hoy día proteger su vida, ¿Usted sabe qué es lo que va a pasar cuando todo lo demás venga? Usted sencillamente va a ceder y va a recibir la marca de la bestia. Si usted no puede estar de pie hoy día por tu propia vida, no vas a estar de pie por Dios mañana. Ahora, nosotros también podemos ver que después de una crisis, muchas personas valientes empiezan a notarse. Y empiezan a ayudar a otras personas. Pero la mayoría de aquellos quienes profesan amar a Dios hoy, sencillamente abandonarán todo ante la presión. ¿Cuántos creen ustedes, de las personas que están en la iglesia hoy día, que profesan amar a Dios, estarán ante la presión? Podrán confrontar la presión realmente. Más de cien años atrás, a nosotros se nos informó a través del espíritu de profecía, a través de la hermana Elena de White. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno en cada veinte de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal. Y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo, como el pecador común. Cuando la tormenta llegue, en su día, en su día, no había ni uno en veinte, es decir, ni siquiera el veinte por ciento. Y en nuestros días es peor. Yo creo que la situación está ni siquiera uno en casi cien. Así que quizás cuando usted ve una congregación con cien miembros, quizás uno es fiel. ¿Por qué? Porque usted llena su mente con cosas del mundo y usted no va a estar listo para poder enfrentar las situaciones de prueba y de crisis. ¿Será que usted está dispuesto a ir a prisión y sufrir tortura como Richard Wurmbrand? En sus días, ni siquiera un pastor de cada cien estaba dispuesto a hacer eso. ¿Qué tal en nuestros días hoy? ¿Estás dispuesto a perder todo? Perder tus comodidades. Perder tu casa. Perder tus propiedades. Perder tu libertad. Perder tu familia. Por estar del lado de Dios. Por muchos años, gobiernos totalitarios han tomado la libertad de sus ciudadanos. No se puede viajar sin permiso. No se puede comprar ni vender libremente sin permiso. Sin, tampoco sin la libertad de poder distribuir literatura. No hay libertad tampoco para adorar de acuerdo a tu conciencia. Prisión, tortura y muerte para aquellos quienes no se ajustan. En los días de Jesús fueron los líderes religiosos los que le pidieron a Roma que mataran a Cristo. Fueron los mismos líderes que persiguieron a los discípulos después de la ascensión de Cristo a los cielos. En la Edad Media, Fue precisamente el poder religioso el que le pidió al gobierno civil el uso del poder militar para poder torturar y eliminar a cristianos. En esta generación van a haber líderes religiosos. Este poder de la bestia que trabajará detrás de las escenas con el gobierno para tomar las libertades para torturar, para poner en prisión y asesinar a aquellos quienes no se ajusten a las medidas. Pero usted puede decir Pastor Gates. ¿Cómo nosotros podemos saber quién va a hacer eso? ¿Será que nosotros podemos saber en quién podemos confiar? Si van a ser nuestros líderes religiosos nuevamente quienes nos van a perseguir. ¿Cómo nosotros podemos reconocer esto? Mateo 7 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, si los frutos no son de Dios, entonces este es un sistema falso. Un buen árbol no puede tener un fruto malo. Y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Usted va a conocer ese poder de la bestia y el espíritu de Satanás, el dragón usted lo va a reconocer por sus frutos. Si una organización organiza a todas las denominaciones y congregaciones bajo un poder ese es el poder de la bestia trabajando. Cuando un poder religioso empieza a influir los líderes del gobierno usted sabe que es el poder de la bestia. Cuando los líderes religiosos empiezan a perseguir sus propios miembros de iglesia por no obedecer sus órdenes este es un poder de la bestia. Cuando las autoridades religiosas le prohíben a los miembros de iglesia participar en las actividades de iglesia esa es la influencia de la bestia. Cuando ellos pueden rápidamente identificar a aquellas personas quienes aman a Dios y etiquetarlos como disidentes y quitar de ellos su membresía de iglesia esa es la influencia de la bestia. Y es por eso que se nos ha dicho que tenemos que temer más de adentro que lo que tenemos que temer de afuera. Usted puede reconocer el fruto y usted puede decir pero esta es la verdadera iglesia puede que así lo sea pero aquellos líderes quienes van a perseguir a los miembros están bajo la influencia del poder de la bestia. Los verdaderos cristianos no persiguen a sus propios miembros. Y aquellos pastores aquellos sacerdotes quienes no dan libertad religiosa a sus propios miembros están actuando bajo la influencia de la bestia. Cuando hay una restricción de ir de un lado a otro para poder viajar de un lado a otro o de hacer transacciones bancarias eso es el poder de la bestia. Cuando usted es amenazado cuando se le dice no, no va a poder ir a tiendas no puede ir al mercado no puede ir al banco cuando a algunas personas a algunas personas se les restringe el hecho de estudiar en universidades o colegios a menos que usted se ajuste ese es el poder de la bestia. cuando solamente a un grupo de personas se le permite tener ciertos trabajos o de ejercer sus habilidades profesionales usted entonces va a reconocer los frutos de ese poder de la bestia. cuando las libertades de las personas son restringidas a menos que ellos permitan convertirse en experimentos lo cual va a debilitar el sistema inmune esterilizarlos afectar su sistema reproductivo o ser sujetos a control electrónico o posiblemente causar su muerte ese es el poder de la bestia. Satanás odia la raza humana y él quisiera que toda la raza humana fuese erradicada en esta generación. Y Satanás tiene agentes en todo el mundo buscando destruir la raza humana. Y Satanás tiene agentes alrededor de todo el mundo tratando de destruir la raza humana. Y si no puede destruirlos entonces va a controlarlos y así forzarlos a la esclavitud. A muchos países hoy día no está requerido por ley tomar esa inyección. Pero el solamente escuchar de posibles consecuencias ya hay muchos quienes ceden. Millones quienes hacen fila para tomar la inyección. Solamente para hallar ya cuando es tarde que esto puede matarlos. La misión de la iglesia es predicar la palabra de Dios la Biblia. la misión de la iglesia es preparar al mundo para la venida de Jesús. La misión de la iglesia es cuidar de aquellos quienes son heridos quienes son maltratados los enfermos los pobres. pero si tu iglesia te está presionando para recibir la inyección y si la iglesia pasa más tiempo presionando a la gente para que tome la inyección en vez de ir a predicar y de sanar de cuidar a los enfermos y si tu iglesia está tratando de convencerte a través de los diferentes medios de comunicación que tienes que tomar la inyección ellos no están cuidando de usted ellos les importa ellos están del lado de los enemigos están trabajando para la bestia ellos se han vuelto agentes de la bestia por sus frutos los conoceréis Apocalipsis 13 dice vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón quien es Satanás que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses las personas van a adorar a este poder religioso van a adorar a Satanás a pesar que esta bestia habla blasfemias en contra de Dios y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo así que si usted adora este poder político religioso y si usted adora Satanás el dragón y si usted sigue la agenda como casi todo el mundo está haciendo como la mayoría de los líderes religiosos están haciendo como la mayoría de los líderes gubernamentales su nombre no estará escrito en el libro del Cordero de la vida esa es una idea aterradora no quiere usted que su nombre esté escrito en el libro de la vida no quiere salvación pero hay un poder político organizando todos los gobiernos y todas las iglesias bajo su control pero hay un poder político religioso que está organizando a todas las iglesias a todos los gobiernos bajo su control y si usted cede ante su agenda hoy y si usted está dispuesto a someterse a sí mismo para control mental y toma entonces esta inyección que va a debilitar su cuerpo va a debilitar su mente y lo va a hacer sujeto a radiación y que esto va a controlar su mente su cuerpo si usted está dispuesto a hacer esto hoy nosotros sabemos que va a acontecer mañana y esto es lo que usted no va a poder hacer y hacía este poder hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre la marca de la bestia y eventualmente usted recibirá las plagas de Dios y usted será eliminado del libro de la vida así que tenemos que tener mucho cuidado hoy día piensa piensa por ti mismo no solamente siga la multitud la multitud va estallando al infierno Dios quiere salvarlos Dios quiere un pueblo que va a estar del lado de la verdad que va a decir no a la agenda de la bestia si usted cede a todo lo que ellos le piden usted va a recibir la marca de la bestia así que diga no Dios necesita un pueblo que sea sano que no esté sujeto a control mental o a control físico y si usted no puede decir no cuántos de mis amigos aún aquí hoy día o aquellos quienes trabajan aquí pero yo tengo que tomar la inyección porque entonces no voy a poder ir al banco o no voy a poder ir a la tienda qué excusa más floja no es ni siquiera la ley ni siquiera se requiere hay solamente una amenaza de una posible consecuencia la gente hace fila para someterse cómo vamos a obtener la vida eterna si somos tan débiles está usted cediendo a la presión social de hoy día o usted puede estar firme ante la verdad de acuerdo a mis observaciones a mis propios estudios y el Espíritu Santo ayudándome a entender para interpretar lo que estoy viendo es mi convicción que la mayoría del liderazgo de la iglesia hoy especialmente entre el pueblo de Dios ya han tomado la decisión de qué lado van a estar la mayoría han decidido sacrificar sus convicciones sus creencias y seguir el lado popular y alinearse con el poder de la bestia aquellos quienes han elegido estar firmes están siendo sacados de sus lugares de empleo para la mayoría ellos ya han tomado su decisión ellos saben de qué lado ya van a estar y eso es lo que es el zarandeo es una separación entre los dos grupos yo estoy convencido que cada miembro de iglesia está haciendo su decisión de qué lado está usted de toda forma basta usted del lado de la verdad arriesgando todo por el mensaje por el mensaje pro salud por el santuario por el espíritu de profecía por el mensaje de los tres ángeles por el fuerte pregón será que usted va a estar de pie en contra de la bestia será que usted se va a oponer a la destrucción de la humanidad por esa inyección de qué lado estás qué tal si ellos lo llaman disidente oh no yo no quiero que me llamen disidente yo voy a hacer lo que me digan sabe usted lo que significa la palabra disidente los héroes de la fe en Rusia y en China son llamados disidentes porque ellos son los que van a prisión ellos son los verdaderos cristianos Alexander Solzhenitsyn un disidente conocido sufrió por su fe en los campos de concentración él era un disidente un disidente es un nombre de honra cuando usted está del lado de la verdad y no está de acuerdo con la mayoría usted es un disidente alabado sea Dios por disidentes cuando la mayoría está siendo destruido usted se para y usted dice yo no voy a apoyar esto cuando la verdad está siendo destruida usted tiene que ser un disidente los tres amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego eran disidentes cuando Daniel como vicepresidente del rey el líder más alto cuando a él se le dijo no puedes orar a nadie sino solamente al rey Daniel se volvió un disidente cuando José era un esclavo y se le dijo que hiciera algo y él no lo hizo antes de desobedecer a Dios él dijo no yo soy disidente yo voy a obedecer a Dios antes que los hombres cuando los discípulos cuando a ellos se les dijo no prediquen más en el nombre de Cristo ellos se volvieron disidentes tengo que obedecer a Dios antes que los hombres estás dispuesto a que se te llame disidente porque si no vas a estar perdido cuántos fariseos creían en Cristo pero no lo confesaron ellos estaban perdidos a pesar de que creían entonces vas a estar salvo o vas a estar perdido estás dispuesto a que te llamen disidente estás dispuesto a que tomen tus propiedades o usted ciegamente va a renunciar a su salvación y le va a decir a los líderes yo voy a hacer lo que ustedes me digan el tiempo del zarandeo está casi por finalizar y este tiempo de zarandeo que te permite elegir de qué lado vas a estar está casi por finalizar y este tiempo de zarandeo ha sacudido la iglesia por casi seis años y yo creo que casi ha finalizado y quizás tenemos un año más y luego finalizará y la tormenta vendrá no para prepararte sino para separar a los grupos la mayoría va a estar perdido pero un pequeño grupo va a ser salvo la tormenta viene y no viene para prepararnos viene para separar la ley dominical va a aprobar a todos no hay tiempo no hay tiempo que perder usted tiene que tomar su decisión y el hecho de que usted está aquí hoy muestra que usted tiene un interés para tomar una decisión eventos de los últimos días la prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión la adversidad las eliminas de la iglesia no está lejos el tiempo cuando a cada alma será probada se nos presionará para aceptar la marca de la bestia aquellos que van a despedir a demandas mundiales y conforman a las costumbres no encontrarán difícil para despedir a los poderes que existen en lugar de que se subjetar a derision insulto en la imprimiento y la muerte a aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla los insultos las amenazas de cárcel y la muerte la contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres en este tiempo el oro será preparado de la escoria en la iglesia debido a la falta de persecución han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable pero quienes si la persecución surgiese se apartarían de nosotros cuando se invalide la ley de Dios la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios ahora tengo un par de citas más pero por el tiempo usted puede leerlas después y aquí solamente quiero resaltar que hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarrear almas se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño ¿por qué? ¿por qué nuestros líderes y hombres brillantes se convierten en los enemigos más brillantes ¿por qué? porque una vez que el Espíritu Santo los deja ellos son controlados por Satanás mismo y ellos se convierten en los acusadores más feroces porque el Espíritu Santo ya no trabaja más en ellos quizás el juez tiene que tomar una decisión y quizás el Espíritu Santo no lo ha abandonado a ese señor pero a los acusadores ya Dios los ha abandonado finalmente el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración ni siquiera de la vida misma pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso en aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas recuerde la crisis está casi sobre nosotros cada uno de los que se encuentra aquí hoy tendrá que tomar una decisión personal y esa decisión personal estará basada en su historia de decisiones más pequeñas será que usted ha estado dispuesto a tener persecución dentro de la iglesia de sus propios hermanos porque si usted no está dispuesto a que esto suceda de sus propios hermanos entonces olvídese de afuera será que usted está del lado de la verdad en la iglesia entonces usted va a poder estar del lado de la verdad fuera de la iglesia pero si usted no ha estado del lado de la verdad antes tampoco lo estará en el futuro cuando ellos lo lleven a la corte por seguir a Dios usted estará solo pero no tenga temor yo he estado allí antes y yo sentí a Dios de mi lado usted no va a estar solo Dios va a estar a tu lado aun si todas las personas están en su contra Dios va a estar de su lado y recuerde hay otro juicio que se aproxima el juicio final usted tampoco va a estar solo en ese juicio usted no ha estado solo antes así que tampoco lo estará ahora usted quiere que su nombre esté escrito en ese libro es el libro de la vida y del cordero usted quiere su nombre allí pero si usted quiere que su nombre esté escrito en ese libro usted tiene que estar del lado de la verdad hoy estoy orando por ti por favor está firme hoy dentro de la iglesia o fuera de la iglesia está del lado de la verdad a pesar que te cueste lo que tengas algún día será así que Dios sea misericordia tenga misericordia con nosotros y responda nuestras oraciones amén amén